¿Qué más? Memelandia. Órale, familia de mexicanos arriesga la vida persiguiendo el sueño cubano. ¿Cómo ven? Ayer, ¿se acuerdan que les decía que López se va a ir a esconder a Cuba? Guarden ese comentario. Y van a ver cómo ahí va a terminar. Por cierto, que hoy hay una reunión, en este momento, están teniendo una reunión de primer nivel. El gobierno de López con, ahí está, miren los datos, Lourdes Mendoza, extra. Hay comida en Palacio Nacional y es por la llegada del secretario Blinken y equipo de altísimo nivel. Viendo a los convocados, Carlos Slim, su hijo Bernardo Gómez y su hijo Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia, que llegaron juntos, López invitó a quienes tienen la mayor relación y contactos con Estados Unidos y con su gobierno. Pues sí, ¿no? Ahí están estos lambiscones. La mayoría de ellos van a ser corresponsables de la tragedia del gobierno de López Obrador. Lo van a pagar. Ya lo va a ver. ¿Qué más? Órale, ¿cómo ven? Simón Pedro. No alcanzo a leer, joven, está muy lejos. Piñatas Ramírez lo hace de nuevo. Piñatas Ramírez, ¿cómo ven? No, bueno. ¿Cómo ven? Largo camino para robar. Pues sí, Andrés Manuel López Obrador. 1976, cuando estaba en el PRI, luego PRD y luego hoy en Morena. El largo camino para robar. Así se construye un ratero, un ladrón y un criminal. ¿O no? ¿Qué más? José Luis Launam, renuevo su imagen. Órale. Ya no es el Puma, sino son las chinches. Qué vergüenza. Aunque no les debería dar tanta vergüenza, porque en París están igual. Infestados de chinches. No, bueno. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, vamos a ver estas imágenes. Órale. Les hablan. ¿Cómo ven al señor? Y luego esa manita la pone para el beso. El beso del diablo, dicen algunos. ¿Qué más? Ciro Gómez Leiva deja en ridículo a Epigmenio Ibarra por la verdad histórica en caso Ayotzinapa. Fíjese que hoy me di cuenta, yo la verdad no me había percatado de que me tiene bloqueado Epigmenio. Hoy estoy preocupadísimo, casi lloro. No, bueno. ¿Qué más? Otras imágenes. Mi conciencia está tranquila, dice López Gatell por su gestión durante la pandemia. Ajá, güey. Sí, tu conciencia está tranquila. Eso quiere decir que no tienes ni conciencia, güey. No tienes madre. Tres. Tras amenazas del cártel Jalisco, alcaldesa de Tijuana pide investigar a artistas de narco corridos. No, bueno. Después de apaleados todavía perseguidos, no, ya es el col. Esta señora no tiene la menor idea de nada. Video Sandra Coba se enfrenta con un grupo de personas en la central de Abasto. Pues sí. ¿Qué no se ha dado cuenta, señora Sandra, que la central de Abasto es también una central mafiosa? Es una de los principales centros del crimen y del narco. Por el amor de Dios, hombre, abran los ojos ya. Déjense de cosas. Mire, le voy a platicar una anécdota muy rápida. Hace muchos años, muchos, muchos, yo iba todos los días también a la central de Abasto. Que antes estaba en lo que era la vieja Merced y luego se cambió la central de Abasto. Y ahí aprende uno, yo tenía una pequeña tienda, aprende uno que las mafias son en serio. Y las mafias del aguacate, del jitomate, de los plátanos, de todo. Es una gran mafia. Y si usted no le entra, pues mejor. Por eso, pues mejor nos dedicamos a otra cosa. ¿Qué más? Y no lo han visto, no lo quieren ver, se hacen guays. ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a los moneditos. Órale, ahí están todas las calacas. ¿Y qué creen? Popularidad de López sigue para arriba. No es por presumir, pero... Nomás vean, pues sí. La popularidad de los panteones. No tiene madre este güey. Ahí está otra, ¿eh? ¿Cómo no? Ay, el partido. Verde, lleno de dinero. La casa gana, pues sí. ¿No? Los militares, pues siempre ganan. Ahí están. Son los que van a cuidar. A Claudia y a Xochitl. Les repito que, en mi opinión, Xochitl no debería de aceptar eso. Pero bueno, cada quien. Hijazo de mi vida, nos faltan 43 contratos en Pemex para la siguiente fiesta. ¡Ja, ja, ja! Es un farsán. ¿Qué más? No hay más cuota que es la nuestra. ¡Capichi! ¿Ya entendiste? Morena. Pues sí. ¿Ya entendieron la más cuota? Hay pura cuota. La de ellos. Abuelito, dime tú, 2 de octubre, no se olvida la sangre de Fend... ¿Qué? Derramada las vidas perdidas. Pues sí. ¿Y cómo ven acá? Dile que cuando quiera comparamos cifras. ¡Ja, ja, ja, ja! Pues sí. Tonto. Que vean las cifras de hoy de muertos con las del 2 de octubre. No tienen vergüenza. Los borregos. No me vas a salir ahora con que crees que esa campaña negra es de la derecha, ¿eh? Como ven, pura campaña roja. No es campaña negra, es campaña de sangre. Este país está ensangrentado. ¿Qué más? Eso de que me estoy preparando para pasarme a la posición porque no me incluyen en las encuestas de Morena. Son puros chismes, ¿eh? ¿Ya me entendieron? Como ven. Dice el narco. ¿Qué más? Justicia y democracia en México. Pues sí. La justicia encerrada y la democracia también secuestrada. Esa es la verdad. O bueno. Dice, chinches en París y chinches en la Ciudad de México. Pues sí, pinches, chinches. No, 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 bueno. ¿Qué más? No te oigo. Ah, sí, 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 ahora sí. Emilio Álvarez y Casa. Personas que han sido víctimas de la mala procuración de justicia de la fiscalía realizaron una rueda de prensa a las 11 horas en el club de periodistas. Expondrán las razones por las que Ernestina Codoy no debe continuar. Esto fue el día de ayer, si mal no recuerdo. Y bueno, le pusieron una paliza. Esta farsante es una señora que, francamente, debe estar en la cárcel. Por rata y por criminal. Punto. ¿Qué más? Van Pipe, por si lo borra la doctora Claudia Sheinbaum, no permitiremos que se involucre al ejército en el ataque a normalistas. O soy ocho, o son encubridores o cómplices. No, bueno, nomás para que no lo vayan a borrar. Condenaron a ocho. Este es una. Una atrocidad. Chequen, por favor, el significado del término atrocidad. Condenan a ocho años de prisión a periodista rusa que protestó contra la guerra en Ucrania en televisión. Además, Marina Opsinikova no podrá trabajar durante otros cuatro años. ¿Qué es lo que hace López Obrador aquí? López Obrador me inventó, me difamó, me inventó cosas para sacarme de los medios. Y luego les habló a todos los medios grandes para decirles, si contratas a ese güey, te las vas a ver conmigo. Es lo mismo que están haciendo el dictador ruso. Uno es Putin y el otro quién sabe qué será. ¿No? Ahí se las dejo. Lo quieren traer para salvarlo. Es parte de la tranza. ¿Qué más? La libertad no necesita alas. Lo que necesita es echar raíces. ¡Ah, qué gran frase! A propósito de lo que estamos platicando hoy, fíjese. ¡Qué gran frase! La libertad no necesita alas. Lo que necesita es echar raíces. Octavio Paz. Uno de mis favoritos en todo el mundo. Ya nos vamos. Pásela bien. Una disculpa por este ruido infernal, pero pues ni modo. Ya hasta les voy a ir a tocar ahorita. Oigan. No pueden con eso. Ya tienen dos, tres horas. No puede ser. Bueno, gracias. Adiós.